Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, hoy te traigo por fin ese video que te habíamos prometido la última vez Traemos a Carving, si, su debut, bueno no es su debut, pero la verdad es que para mi yo si lo siento como un debut Lo estamos trayendo con un equipazo aquí a la copa Captura, si que es la copa que estamos ahorita jugando Lo estamos trayendo con un pokémonazo, un pokémon que ya tenía muchas ansias de traerlo, de jugarlo porque está muy fuerte Es de mis pokémones más bonitos, más preferidos del mundo mundial Traemos a Scizor, oscuro, si que pega, pega sabroso, pega fuerte, pega bastante macizo Que vean prácticamente ya está bajando a ese rey este y nada más que esto si Es muy frágil el muchachón, es muy debilón, hay que cubrirlo, hay que invertir los dos escuditos Pero eso si, es capaz de que? De farmearse a rey este, claro que si, acabas de ver como se lo acaba de farmear completido Y para cerrar esta dupla, esta tercia, vamos a estar trayendo a Swellus que también es un pokémon bastante bueno Ahí ya lo tenía guardito, ya lo habíamos subido, ya lo había usado pero no, no me había salido un buen set con él Por eso nunca vieron ese video, pero ahorita ya, ahora se salió un buen set Y la verdad es que está bastante, bueno, bastante potente y nada más cuidado Cuidado con este muchacho porque es cuatro veces débil al tipo fuego Que pues no, ahí no lo van a comer, se lo va a comer, se lo va a despachar Y pero bueno, aquí creo que también el oponente pues se había equivocado Porque bien lo pudo haber sacado desde el principio y deshacerse de ese Scizor pues muchísimo antes Pero bueno, aquí entramos rápido, prácticamente nada más esté con Swellus pues para que se echara toda esa energía Para que descargara toda esa furia que ya tenía ese muchacho, ese Skeledric Y pues tanógicamente vamos a hacer la farmación y no de uno Vamos a hacer la farmación de los dos pokémones Claro que sí, de los dos pokémones Ya nos farmemos al Skeledric Y ahorita vas a ver también como nos podemos farmar completito a este muchacho, a este manta Y así nos llevamos la primera victoria de este video Para la siguiente batalla de Moshin te pido que te suscribas Si no te lo has escrito, si es recurrente en nuestros videos Si te gusta nuestra narración, si te gusta la edición Moshin Pues que estás esperando, por favor suscríbete Y pues bueno, aquí ya tenemos a este muchacho Porque este va a ser prácticamente nuestro cambio seguro Para que saquen al fuego, saquen al poder Saquen al muchacho que nos va a estar farmeando completito Pero no importa porque nosotros se la vamos a regresar Claro que sí, nuestro muchacho trae antario Es de los mejores básicos lentos Que la verdad es lento, sí genera 8 de energía Es de 3 turnos, pero la verdad es que está bastante fuerte Pega bien, pega bastante sabroso Y también te está generando, como te decía, 8 de energía La verdad es que creo que es uno de los mejores básicos Que puede estar usando de lentos Obviamente, lento Aquí en Pokémon GO Y aquí bueno, nada más descargamos energía Hay que cubrir muchines Porque puede ser ahí el pajarazo osado Que podría ser un todo a la vida Pero no cubrimos de una forma correcta Que también preservamos la vida de nuestro muchacho Nos entran con este muchachín Con este liquidón Que prácticamente va a ser de los únicos que vas a ver ahorita Porque pues muy pocos la verdad es que lo han de haber subido O es que a lo mejor apenas lo obtuvieron Ya ven que ha andado ya bastante salvaje Y pues la verdad Pokémonazos de los mejores Pokémon que puedes hacer De las mejores selecciones que puedes tener en toda la liga Súper abierta Pero este muchín va a caer ante el poder de nuestros huelos Que es dragón y trae este dragoliento Que cargamos este golpe puerco Hasta la excelente Total rapidita Muy bien, regresa con su muchacho Y pues vamos a lanzarle de inmediato este golpe puerco De nuevo lo cargamos Hasta la excelente Muy bien, ya cubre, perfecto Ya se quedó sin escudos Y lamentablemente Mucho muchacho La verdad es que no va a ser suficiente Ya que bueno Estos básicos De ala de acero Pues nos están haciendo Súper eficaz por cuatro Y así es la primera derrota De este video Para la siguiente batalla de Machine Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos TikTok Tenemos canal en Whatsapp Y mándanos sus partidas A Alice Big World Oficial Machine Pero sí para meterles en torno Para meterles a la ración Que tanto te gusta Y bueno aquí ya rapidín, rapidín Entramos con estos vuelos Que ya se va a comer este golpe Digo este pulso Un brío Perfecto Muy bien Ya tenemos ahí a menos de media vida Vamos a dejar pasar esto No nos va a derrotar Y aparte trae un pisotón No le quisieron invertir ahí la MT Elite Que un caso error Ya que el golpe porque hace más daño Y te pide menos energía que pisotón Y aquí le hacemos un pulpo toda la vida Muy bien No, de hecho no fue toda la vida Todavía soporto Un básico perfecto Ya regresa con su muchacho Regresa con este Que nos farmea Este Tentracol Que está sabroso Pero está borrido con nuestro tipo acero Que ya sabemos que lo vamos a estar aguantando Pues prácticamente las pollas nocivas Pero en cambio Si nos lanza ahí el escaldar La verdad es que sí podría ser Bastante, bastante vida Ya tiene el ataque Vamos a doble escudar Porque este muchacho la verdad es que Merece la pena doble escudarlo Ya que vean Aquí pega sabroso Pega fuerte Y sabes qué Va a ser capaz de otra vez De farmearse otra vez Este Tentracol Aunque los básicos Los están aguantando La verdad es que pega muy fuerte Ya tenemos prácticamente Tres tajos sombríos Que el primero lo cargamos Perfecto Muy bien Ya tenemos el siguiente Y vamos a recetárselo de nuevo Lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Ya es casi media vida Perfecto Son 3-4 largos Cargamos Cargamos Y aquí intentamos el cambiazo de máster El cual no nos sale Pero no importa No importa Está fuerte Está potente Es uno de los mejores Pokémon defensivos Que puede estar usando en esta copa Y pues prácticamente en toda la liga Super Ya recibió un escabar Y solamente es un tercio de vida Otro escabar Y todavía lo vamos a estar aguantando Tiene que lanzarnos un siguiente escabar Porque si no Ya no nos va a derrotar Ya que se nos lanza un golpe aéreo La verdad es que lo vamos a aguantar Perfecto Usamos su último escudito Con ese Con esa avalancha Muy bien Y aquí nos va a derrotar No importa De hecho ni nos derrota Todavía lo aguantamos Pero estamos rápido Entramos con el cambio agresivo Con esta cabeza de Eor Que lo cantamos Hasta la excelente Hasta la vidita Y así nos llevamos Una victoria Más Muchachín Para la siguiente Bata de Mochín Te doy las gracias Por llegar hasta este punto Del video La verdad es que muy pocas personas Son las que llegan De corazón Muchísimas gracias Y también te tengo que anunciar Que ya somos más de 1500 Mochínes La verdad es que de corazón Los quiero mucho Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por quedarte a ver nuestros videos Y muchísimas gracias Por regalarme Esos 8 Esos 10 Esos 12 minutos Que dura el video Para verlo completito Por favor Síguenos apoyando Y recuerda hablarle A tus amigos A tus primos A tus vecinos A tu perro A tu gato A tu pez A todo mundo Recuerda hablar de nosotros Para que esta comunidad Siga creciendo Y cada vez seamos más Muchachines de corazón Muchísimas gracias Y pues bueno Aquí ya estamos Enfrente de esa cabra loca Que la verdad es que No nos está haciendo nada Yo creo que trae Ahí el cargado de vendetta Porque no nos quiso lanzar Si no yo no hubiera lanzado El botio Creo que nos pudiera Pues justo un poquito En aprietos Pero bueno Aquí ya entramos rápido Estamos grabando rápido El cambio Porque ese muchacho Nos podía haber farmeado Y la verdad es que no No, no queríamos ser farmeados Por ese muchacho Y no queríamos regalar Tanta energía Entramos rápido Con nuestro scissor Que ya tenemos Aquí el primer tajo Umbrio Que lo cargamos Hasta el excelente Que ese muchacho Es muy spammer Recuerda Ahí trae las arenas ardientes Que nada más está llegando De seis básicas Ya tenemos aquí El siguiente tajo Umbrio Que lo cargamos de nuevo Hasta el excelente Y entró con su gusanito De magai Perfecto Que nos está doliendo Nos está hiriendo Ahí con los básicos Pero nosotros también Le estamos pegando fuerte Le estamos pegando macizo Y lo vamos a obligar A que use un segundo escudo Perfecto Pero lamentablemente Nos va a estar farmeando Pero no importa Porque vamos a estar Con nuestra muralla Vamos a estar con nuestro Mejor Pokémon Del mundo mundial Claro que sí Con ese Carmi Que le aviente Lo que le aviente Lo va a estar aguantando Vean la tijera X La tijera X Son cosquillitas No le hace nada Pero nosotros ya tenemos Esta avalanche Que la cargamos Hasta el excelente Es un tos en la vida Muy bien Hacemos rápido la cambiación Perfecto Muy bien Ya solamente hay que cubrir Uno de los cargados Porque prácticamente Ya va a tener dos Vamos a dejar pasar el Cuidado Cuidado Porque nos está doliendo Aparte ese muchacho Es oscuro Y pega más fuerte Pega más sabroso Ya nos vamos a cubrir esto Y así Pues nos vamos a llevar Otra victoria En el video Machine Como estás viendo el equipo Yo creo que está bastante fuerte Y más que nada Ese muchacho Ese Carmi Yo creo que la está Rompiendo completamente Para la siguiente Batea de Machine Y vamos a abrir Con nuestro Carmi Claro que sí Y ahora tenemos Un lead bello Un lead hermoso Un lead chulo Que el muchacho se va Entramos rápido Con nuestro Caesar Y nada más cuidado Porque este Changuito La verdad es que está llegando Muy rápido Llega demasiado rápido Esos tajos umbríos El cual debemos de cubrir No podemos dejar Que nos gane el cambio Aparte vean Esos contraataques También nos está doliendo Ya prácticamente Vamos a juntar Los dos tajos umbríos Que se los vamos a lanzar Derechito Directito Sin escalas Vámonos por el primero Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Y es toda la vida El muchacho No le está invirtiendo Nada Nos entra aquí El Salande Igual Pero vamos a lanzarle Este tajos umbrío Que de nuevo lo cargamos Hasta el excelente Usa un escudito Perfecto Pero la verdad es que aquí Ya podemos entrar Rapidín Rapidín Con nuestro Carving A hacernos la farmación Porque lance Lo que nos lance La verdad es que ese muchacho Pues no nos va a hacer Prácticamente nada Ya sea la llamarada Ya sea el colmillo Este veneno O ya sea el pulso dragón La verdad es que lo vamos a estar aguantando De la mejor forma Ya que este muchacho Aguanta de todo Aunque sea un súper eficaz La verdad es que a lo mucho Le bajan un tercio de vida Perfecto Aquí estamos El cambio Y simultáneo Entra con su Manibus Y la verdad es que este muchacho Ya no tiene nada que hacer Enfrente de nuestro Swailos Y así Pues nos estamos llevando La última victoria De este video Muchachín Como viste el equipo Yo creo que está bastante fuerte Está bastante bueno Espero que puedas tener ahí un Carving Y ya pues listo para usar Si no pues de todas formas Estas partidas son para ti Para que las veas Para que las cheques Y pues muchísimas gracias Por llegar hasta el final Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos en el próximo video Bye